Nos vamos a la ciudad de Santa Fe, porque decíamos, plena actividad proselitista de candidatos presidenciales que atraviesan la bota santafesina, el turno de un cordobés en Santa Fe. Ivana Fuchs, buen mediodía, ¿cómo te va? Así es, Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Hablamos de Juan Eschiaretti, el actual gobernador de la provincia de Córdoba, pero que además disputa la precandidatura presidencial, se autodefine como el único postulante capaz de llevar adelante un modelo federal. Insiste en que la gran mayoría de los precandidatos a presidentes de otras fuerzas lo que hacen es profundizar más aún el centralismo porteño. Hoy estuvo aquí en la ciudad de Santa Fe, Juan Eschiaretti, acompañó a los precandidatos de su sector. Ustedes saben, en realidad su sector es relativo, porque ustedes saben que en la provincia de Santa Fe, particularmente Eschiaretti, hizo una alianza con el Partido Socialista. Por eso, Eschiaretti, que tiene un origen peronista, en realidad, en esta instancia electoral, va aliado con el Partido Socialista de Santa Fe. De hecho, a propósito de esa alianza, es que Esteban Paulón, un dirigente de esta fuerza, es el primer precandidato a diputado nacional. Y había, por ejemplo, también en el evento referentes del socialismo, como Mónica Fein, como Pablo Farías. Una conferencia de prensa, Sergio, que fue muy abarcativa de parte de Eschiaretti, sobre diversas temáticas, pero puntualmente sobre una que toca y muy de cerca a la ciudad de Rosario. La seguridad, la violencia y el narcotráfico. ¿Qué piensa hacer Eschiaretti? ¿Cuáles son sus ideas como precandidato presidencial sobre esta problemática en particular? Bueno, se lo preguntamos y esta fue la respuesta. En primer lugar, hay que señalar que el principal responsable de la pelea contra el narcotráfico es el Estado General. Ese es el principal responsable. Y acá en Argentina, el gobierno nacional mira para el costado y le traslada toda la responsabilidad de la pelea de narcotráfico a las provincias y a los municipios. La responsabilidad es del gobierno federal. ¿Qué hay que hacer para combatir el narcotráfico? Me parece que por un lado hay que vigilar la frontera, porque no producimos droga en Argentina, se produce en otro lado. El otro elemento clave es que nosotros tenemos que nombrar, más fuerzas federales hay que nombrar al menos 15.000 gendarmes más, gendarmes, policía federal, prefectura naval y policía aeroportuaria, para que estén en todo el territorio nacional combatiendo este flagelo. Lo que no puede estar es la prefectura naval, cuidando puerto madero. Tercero, el lugar habrá que hacer las reformas adecuadas para que haya las cárceles de máxima seguridad, para que los capos narcos no sigan dirigiendo su imperio desde la cárcel. Esa reforma hay que hacer. El cuarto elemento que me parece que es central también, la investigación de los lavados de activos. Mientras no le podamos bloquear el manejo de las multimillonarias cifras que ganan los narcos, mientras no se la podamos bloquear, se va consolidando su imperio criminal. ¿Sería partidario gobernador, a propósito de la pregunta del colega, como lo sugieren algunos candidatos, de militarizar ciudades complicadas como Rosario? No, el tema es que es la más efectiva federal, no se trata de cambiar el rol de las fuerzas armadas. Así, parte de lo que decía Sergio Schiaretti, el problema de la narcocriminalidad es un problema federal, es lo que sostiene el gobernador cordobés, y hasta aquí, según su criterio, el gobierno nacional ha mirado hacia un costado, ha mirado para otro lado. Lo que propone es incorporar más efectivos a las fuerzas federales en general, él habla de 15.000 efectivos en todas las fuerzas, gendarmes, prefectura. Después, bueno, evaluar la distribución en función de las necesidades, combatir el lavado de activos y, por supuesto, tener un tratamiento especial, ¿por qué no? Una cárcel especial para los presos de alto perfil. La receta, entre comillas, de Juan Schiaretti a propósito de la problemática de la narcocriminalidad y sus ideas en caso de poder acceder a la presidencia. Un Schiaretti, Sergio, por otra parte, que se confesó amigo del gobernador Omar Perotti, dijo que lo llamó, de hecho, a Perotti en el día de hoy, que no se encontraron porque, en realidad, el gobernador santafesino cumplía agenda en otras localidades del interior de la provincia, pero que no haber sido por eso, seguramente se encontraban. Y un Schiaretti que, además, se mostró partidario de la continuidad de la región centro, más allá de quienes resulten electos gobernadores en las respectivas provincias, Córdoba, Entre Ríos y, por supuesto, la provincia de Santa Fe. Bien, Ivana, tendremos una semana atravesada con figuras nacionales. Se prevé mañana la llegada de Massa, se prevé la llegada de Patricia Bullrich, también mañana, de Horacio Rodríguez Larreta, el próximo miércoles. Estamos al habla. Así es. Ivana Fuchs, desde la ciudad de Santa Fe, a seis días de las elecciones primarias en la República Argentina. Hay más. Volvemos a hablar del ataque de un pitbull aquí en la ciudad de Rosario. Recordemos que en el último mes tuvimos dos ataques en Santa Fe, un ataque muy grave en Córdoba, y ahora tenemos uno en la ciudad de Rosario con...